Seguimos acá nosotros con la campaña de diagnóstico para lo que es el tratamiento de errores refractivos para todos los niños que tienen problemas de visión y necesitan ser diagnosticados para que puedan ellos recibir su tratamiento gratuito de entrega de lentes. Hoy martes vemos la fluencia de niños de repente en lo que no han podido llegar el día sábado y domingo. Así es, el día sábado y domingo se estuvo trabajando de 8 a 8 de la noche y entonces al haber todavía quedado un espacio para poder recibir a más niños el día de hoy estamos completando ya esta jornada. Entonces hoy terminamos con los últimos correctores que están quedando para poder Dios mediante llegar a lo que es cumplir la meta que tenemos programado de entrega de lentes de 250 correctores visuales gratuitos para los niños que tienen problemas de visión a través de la estrategia sanitaria de salud ocular. ¿Los niños de qué edad están siendo beneficiados? Los niños que están dentro del grupo, del indicador que trabajamos son los niños de 3 a 11 años de edad que van a ser beneficiados en esta campaña. Después de este proceso de diagnóstico, ¿qué es lo que continúa? Bueno, de acá nosotros ya una vez que el niño a través del oftalmólogo diagnosticado le hace la receta y con eso se va a mandar a preparar la confección de los lentes, de los correctores visuales y nosotros vamos a comunicar a todos los niños para que vengan a hacer el recojo de la entrega de sus lentes gratuitos. También hemos podido observar que los niños después de pasar el diagnóstico han podido elegir la montura del lente que van a tener posteriormente. Así es, es parte del proceso y los niños una vez que salen y pasan vienen a elegir la variedad de los lentes que en este caso el servicio trae y ellos eligen a su gusto, que es lo que les agrada y a través de esa montura le mandan a confeccionar sus correctores. ¿Cuándo ya se estará prácticamente entregando, haciendo la entrega formal ya de los lentes a los niños beneficiados? A partir de la quincena de diciembre hacia adelante, estimamos de que se pueda realizar ya la actividad en la cual se haga la entrega del tratamiento, que viene a ser la parte final de todo este proceso que viene desde un tamizaje, luego el diagnóstico para confirmar y para ver cuál es el problema, la medida, en todo caso que el niño necesita y con la parte final completamos con lo que corresponde a la entrega del producto en sí que es el tratamiento y parte muy importante que también viene a ser la adherencia. En este caso, que los niños que ya reciben sus anteojos puedan también ellos usarlo y que no sean parte de que los compañeros de repente los estén fastidiando y en casa mismo puedan siempre apoyarlos a que ellos puedan usar porque esto es un corrector visual importante para que ellos puedan mejorar en este caso su aprendizaje y a tener mucho cuidado con eso. Y a eso vamos a trabajar niño por niño y madre por madre para la Consejería de la Adherencia en el momento que se sea la entrega de los lentes.